En capítulos anteriores Gabriel y Luisito Rey Tras una noche de alcohol cuando quedaron solamente ellos dos Oh, oh, me da miedo No pasa nada, culpa del alcohol El día de hoy, capítulo número 2 Escuché mucho ruido, volteé y vi a Luis aún dormido Me levanté y noté que había una mancha en la cobija Eh, ¿estás bien? ¿Qué te acabo de decir? No, me siento muy mal Eh, ¿te acuerdas de ayer? No, estaba muy borracho Solo me acuerdo que te fuiste a dejar a Félix o fue a Fede Luis no recordaba nada, ni el beso, ni lo que hicimos Traté de pensar en algo para no verme sospechoso Pues, te fuiste a dormir primero Gané la apuesta Ah, chinga tu madre Dijo cansado y se tapó la cara Ya llegué, dijo Fede abriendo la puerta y entrando con un vaso de agua y un par de pastillas Toma Luis, dejó las pastillas y me llevó afuera Oye, este Cris te habló Bajé para buscarlo Lo vi en la mesa almorzando y me acerqué para hablar con él Eh, ¿qué pasó? Buenos días dormilón Es como la una ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? Ah, yo gané Luis se quedó cuando ya estaba amaneciendo Nah, tampoco Sí, en serio Bueno ¿Ya vas a almorzar? Sí Me fui a servir y me senté enfrente suyo Me dijo que tenía buenas ideas para algunos videos Pero aún tenía en la cabeza lo de hace unas horas Capítulo 3 Ah, no, este es el 2, güey No mames, güey ¿Le seguimos o no le seguimos? Esto se está poniendo bueno, güey No sé en qué va a acabar todo esto, güey Ok Ya ha pasado una semana y aún no dejo de pensar en él Ya está bien Hace unos 4 días dejó de sentirse mal Es la rutina diaria Nada ha cambiado Me habla de la misma manera Me ve de la misma manera Me abraza como a los demás Me sonríe como lo hacía desde hace mucho Yo no paro de voltear a verlo cada que pienso en él Cuando me habla parece que el mundo desaparece Y solo están sus bellos labios Cuando me abraza siento que es lo más dulce que podría sentir Y cuando me sonríe, sonrío inconscientemente Cuando él ve a alguien más con cariño Mis ojos se ponen en blanco al saber que no me ve a mí así Cuando habla de forma amable con otros, tuerzo la boca Cuando abraza a alguien más, se me escapa algún gruñido Y prefiero ver a otro lado Cuando le sonríe a alguien, me cruzo de brazos y me molesto Mas sí, es luz Fue una tontería invitarla a comer con el crew Pero no podía decirle a Luis No va a venir luz porque me da celos cuando estás con ella No vas a arruinar nuestra noche Sería algo estúpido decirle algo así Más porque casi cumplen algunos años de novios Yo podría decirle... Gabo, me habló Luis Eh, mande, ¿vamos? Al entrar había poca gente Así que pedimos una mesa cualquiera Nos sentamos en una cerca de la ventada Solo se veía gente y autos pasar Los edificios tapaban las nubes que amenazaban a la ciudad con lluvia Cuando volvía a poner atención en lo que hablaba con Isra Ahora hablaba del último partido de México Que novia Chicos, algún día hay que ir a un parque de diversiones O algo así Sacó el tema Todos hablaban sobre lo que queríamos hacer en el parque de diversiones Excepto Luis Él estaba algo ocupado con su novia Oigan, ¿qué hacemos después de la comida? Preguntó Ricardo Volteando a ver a todos Mmm, ¿vamos al cine? Contestó Federico No, no hay buenas películas ahora Se negó Luis con su brazo sobre los hombros de su novia Vamos a pasear un parque O no sé Comentó esta vez Ricardo Pero va a llover Le respondió Chris Entonces nos quedamos en la casa y vemos una película Dije el final Y todos asintieron a algunos con la boca torcida Hoy tengo que hablar con Luis ¿Qué dice la gente en el chat? ¿Qué no dice la people? Por aquí se están comentando Ah, no mal Lucy existe en la historia Sí, cabrón Yo no me lo imaginaba tampoco, güey Qué mamón el Luisito Oye, güey Estaba con mi vieja, güey BDM Bisexuales dándome moronga La gorra de Luis Este cabrón Este cabrón Tus mamadas, Ángel Rey Ya se alteró la marmota Entonces, ¿es de Luisavo? Sí, efectivamente es de Luisavo Me gustaría meter mi brontosaurio Mientras era topo de Kaeli No, 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 espérate No, no, no Está violando mis derechos como humano ¿Por qué habla un belgazo? Va El güero Güey, yo no hablé Dejiste va Ah, váyanse a la ve... Venga Ya, güey Todo, todo, Luis, todo, Luis Mira, ponla aquí y suscríbete